Hola, hola, hola mis amores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que súper bien, vibren bonitos, sonríen a la vida y le abran los brazos al universo que viene cargadito de bendiciones para ti, así que no te resistas, deja que la vida fluya, deja que la vida te sorprenda y repite conmigo, con toda la intención del mundo, que yo soy la puerta abierta de la abundancia infinita, que nada ni nadie puede cerrar y gracias al Padre que siempre me escucha y que ya me lo ha concedido, lo primero es gracias por estar aquí, por acompañarme un día más en el canal, invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación para que te avise cada vez que estoy en directo, feliz San Valentín, feliz Día del Amor, aunque cualquier día es un buen momento para hacerlo, pues si hay una ocasión especial pues también la disfrutamos, la vivimos, es una semana astrológicamente muy potente, si ayer hablábamos de la conjunción que está viviendo Quirón con la Luna hoy en el signo de Aries, donde vamos a poder tener reacciones hiper exageradas con gente que tenemos alrededor, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros compañeros, con nuestro jefe, con nuestro hijo, que va a poder tocar en sitios o en traumas que todavía duelen y tener de nosotros una reacción hiper explosiva, como bien marca la energía de Aries, pues tenemos otros eventos, por ejemplo, se va a unir Venus el viernes y puede llevarnos a tener escenas de celos, ¿vale?, caer en objeto de ponernos celosos, ponernos envidiosos, ponernos comparativos, compararnos con otros, malentendidos en pareja, tenemos a Plutón y a Marte jugueteando también, tiene una energía bien potente, verdades que salen a la luz, nos enteramos de información, llegan a nuestros oídos cosas que necesitamos saber para podernos a despertar. Y por último, aquellos cambios que vienes sintiendo desde los meses de septiembre y octubre de 2023 empiezan a materializarse en este momento. Si aquel entonces decías, pues quizás tengo que dejar de trabajo, ahora te van a moverte de ese trabajo. Si bien sentías que necesitabas emprender un negocio, es el momento, te recomiendo que vayas a tu carta natal, busques donde tienes acuario, porque ahora sí que se siente esa energía potente que viene a revolucionarnos, pero de una manera incomodita. Busco acuario en tu carta natal y mira en qué casa cae. Eso es el trabajo que tiene que hacer. Plutón en acuario viene a enseñarnos a hacer las cosas de una manera diferente. Cuidado el viernes con los celos, porque van a ser una energía que van a estar muy, muy, muy activa y muy desarrollada. Vamos a ver cómo se mueve esta energía en estos momentos donde febrero va a ser uno de los meses astrolágicamente más moviditos. Pido luces claridad. 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 Amor sagrado Cambios Supervivencia Bueno, la energía masculina ¿Vale? Con alguna que otra Dificultad terrenal Es un momento Amor incondicional Justicia divina Y la carta de la meditación Veo alineaciones Alineaciones energéticas ¿Vale? Tengo muchas conexiones de Olíbera aquí Saliendo De ciclos kármicos Veo una divina femenina Bastante más tranquila Después de haber pasado una etapa Dos, tres meses de mucho caos De mucho caos terrenal Empezamos a conectar con ese amor Alguien veo aquí trabajando mucho El amor incondicional Pero sobre todo a nivel de calma Aprendiendo el verdadero sentido Del amor incondicional Veo exposición Veo a alguien aquí Que está como Abriéndose un canal de Youtube O mostrándose en redes O creando algún contenido O creando algún contenido online Te dicen que si te lo estás pensando Es el momento de activarlo Y que si lo estás haciendo Estás en el camino correcto Estás haciendo lo correcto O estás generando un Dharma Bien bonito A través de los mensajes Espirituales O de conciencia Que estás dando Veo que el comprender Lo que es el verdadero sentido Del amor Incondicional Te ha traído una energía De mucha calma De mucha tranquilidad Contigo mismo Ahora sí que estoy leyendo Para divinas femeninas Que ahora sí se sienten liberadas Que sienten que han soltado Que se encuentran muy felices Con su nueva vida Lo que estás iniciando Es el proyecto O que tienes en mente Iniciar algo así Te animan a que lo hagas A expandir la conciencia Del amor Es como si te sintieras En una energía pletórica Mucha luz Mucha vibración Te recomiendo Darle un pulidito Al trabajo del amor propio Pero es un nuevo comienzo Te sientes entusiasmada Iniciando proyectos Iniciando nueva etapa de vida Alguien se ha cortado el pelo aquí Me muestran un cortecito Por encima del hombro O están planteándote Cortarte el pelo Iniciarse en una nueva casa O en un nuevo trabajo O en una nueva etapa de vida Te siento entusiasmada Entusiasmado Entusiasmado Te siento feliz Te siento muy conectado Muy meditativa Con una buena rutina espiritual Te siento perfectamente conectado Con la divinidad Y viviendo en frecuencia de amor Viene a... El universo viene a darte Regalitos extra ¿Vale? Apoyo extra Fruto Es como la... Es la recompensa A un trabajo Magníficamente hecho Magníficamente hecho Estás avanzando Aquí a la divinidad masculina Si la siento Con un poquito más de bloqueo Bloqueo en la parte material Es como si le estuviera costando trabajo Ser independiente Puede ser que esta persona Haya regresado A casa de los padres Puede ser que esta persona Haya cerrado un negocio Y haya trabajado para alguien más Haya perdido una parte De su independencia Esta persona Le está costando trabajo Sacar hacia adelante Está muy enfocado En la economía Puede ser que tenga energía de deuda Que le esté costando Trabajo materializar Que esté pasando problemas De espaldas o rodillas Esta persona Que haya atravesado Una operación De tipo rodilla O cadera O columna ¿Vale? Esa parte está muy atascada en él Está intentando resolver Cosas que son De extrema necesidad Veo una energía Cambio Llegan cambios A esta conexión Llega crecimiento ¿Vale? Alguien le gusta el surf Aquí O practica el surf O es algo que le apasiona O le apasiona a las olas O vive cerca de un sitio Donde hay mucho oleaje Y no es una playa tranquila Esto es un sitio De potencia De oleaje Hay muchos cambios Muchos avances En tu proceso Y en el suyo ¿Vale? Vamos a ver Que más nos trae Energía De los próximos días Mira Mira Pues entra Ha caído La carta del carro Con el mundo Cerrando etapas Y comenzando Otras Veo A dos divinidades Tanto tú Como esta persona Acercándose Pero es que además Os veo avanzando A la par Tanto tú Como esta persona Habéis cogido La responsabilidad Del proceso Venid de soltar Tanto tú Como él Estáis iniciando Procesos nuevos Os habéis soltado A ti te veo Más estable Económicamente ¿Vale? O más feliz O con más facilidad De sacar este nuevo proceso Adelante Te veo como más Entusiasmado O entusiasmado Con este proceso A la divinidad masculina Veo que le está costando Un poquito más ¿Vale? Lo veo un poquitillo Más atascado Un poco más atascado En materializar ¿Vale? Está costando un poco Pero veo Avances En cerrar Y emprender Cosas nuevas Aquí es que te veo Más entusiasmada Te has liberado De un ciclo Importante Divina femenina Con la energía Del diablo Para mí La energía del diablo La energía correcta Me entra Ahora mismo Como alguien Que ha hecho Un fuerte trabajo Con sus apegos Apegos ansiosos Y de control ¿Vale? Tiene un ego bajo Raya Pero es como La independencia El diablo Representa la energía De Capricornio Los patrones De Capricornio Es aprender A hacer las cosas Por mí mismo Has sanado problemas Con papá ¿Vale? Veo para aquí Divinas femeninas Que han tenido problemas Con la abundancia Y problemas con su papá Ahora veo Que inicias algo Solo o sola Y eso te da Tranquilidad Has aprendido A hacer un fuerte Trabajo de sombra Quizá eras Una persona Muy dependiente No te gustaba No te gustaba ir sola A los sitios Y ahora pues Sales a tomarte Un café sola O te permiten Tus espacios Sola Porque me hablan Mucho de la reconciliación Con la soledad ¿Vale? Estás aceptando tu soledad Estás feliz con tu soledad Iniciando sola Y sintiéndote cómoda O cómodo En esa energía ¿Ves? Al divino masculino Con la energía Del emperador invertido Le veo Alguien que está Como enfadado O esforzándose mucho Por conseguir algo Y no terminan De salirle bien Los planes No termina De encajar Muy bien Los cambios Que está viviendo Veo enfado Veo a alguien Que tiene problemas Con su jefe O veo a alguien Que ha dejado De ser jefe Para ser empleado Y eso Le mantiene Un poco enfadado Quizá ha podido Separar una empresa Pero no veo Nada importante O sea No siento que sea Nada importante Simplemente Pues problemas Económicos Alguna deuda económica O algún problema En el entorno laboral Que pueda tener Algún problema Con los jefes Con los compañeros O que no se adapte A volver a ser empresario A dejar de ser empresario Y volver a ser empleado Es como La parte masculina La tiene un poquitito Tascada Este divino masculino Pido Dice claridad ¿Qué te diría esta persona? Se habéis liberado De muchísimas cosas De muchísimas cosas Te siento Siento una divina Femenina Libre Plena Muy libre Muy del soltar Que ha soltado mucho Vamos a ver Pido luz De claridad ¿Qué te diría esta persona En este momento? No te mostré nunca Quién era Una persona muy hermética Una persona muy callada De no querer compartir No te contaba Sus problemas No te contaba Sus debes No te contaba Sus preocupaciones Era una persona Muy parquita en palabras Se expresaba Muy, muy, muy pocota Muy poquito Dice ojalá pudiera Me repito mucho De lo que te dije Estoy esperando una señal Para poder acercarme a ti Y compartirte Todos los cambios Que has hecho Es que se ha liberado Se ha liberado De cosas De patrones Muy, muy complicados ¿Vale? De un A un divino masculino Renacido ¿Qué veo aquí? Esta persona Digamos Que Le dijiste Como un ultimátum O le dijiste Si no Te esperas Si no avanzamos La conexión Si tal Me voy Y creo que Se tiró un farol Como decimos en España ¿No? Se lanzó un órdago Y se arrepiente Se arrepiente mucho De lo que dijo En esa última conversación Usó unas palabras Que a ti te decepcionaron Esta persona Vio Tu cara de decepción Literal O sea que esto fue algo Probablemente cara a cara O por videollamada Porque me hablan de Vio tu cara de decepción En ese momento sintió Que lo había arruinado todo Y ese fue el momento Que le llevó A hacer un cambio Está esperando Algún tipo de señal Tuyo ¿Vale? Para acercarse O comunicarse De nuevo Contigo Dice Recuerdo todos Los detalles De esa día Mira Puede ser Que esta persona Aceptara Una oferta negativa Que tú le hicieras Es como Pues me voy Y te dijo Pues adiós Algo así O que ese día O que esta persona En los últimos días Hizo Cosas para que tú Te fueras ¿Vale? Te saboteó la conexión Quería apartarte De su energía Estaban muchos problemas Y esta persona Quiso apartarte De su energía Pido Luz y claridad Pido Luz y claridad Pido Luz y claridad El carro Divina femenina Estás avanzando Te veo Que has dejado Tras una etapa Muy complicada Te veo Que entras En paz En gratitud Te veo Muy conectada Muy canalizadora Muy con la naturaleza No sé qué te pasa Con los pajaritos No sé qué te pasa Con el arco iris Con los colores Como muy ilusionada Te despiertas Muy fresca Muy radiante Por las mañanas Estás muy conectada Estás muy canalizadora Con muchas ganas De avanzar Muy ilusionada Con tus nuevos proyectos Muy en energía De avance Te has dado cuenta De que Lo peor Ya pasó Lo peor Ya pasó Te has liberado Muchos pensamientos Obsesivos Has hecho un buen trabajo Has cruzado la parte Más difícil De la conexión Y ahora te mantienes En una energía Súper elevada Súper vibrante Te hablan mucho De que no sueltes La meditación ¿De acuerdo? Dice Enhorabuena Has salido de un estado De represión Has podido soltar Y cerrar el ciclo Y avanzar ahora En otro estado De conciencia Te hablan De que te des Te asientes A hacer un ejercicio De gratitud Contigo misma Por todo lo que Has conseguido Es el momento De que hagas Algún tipo De pequeña ceremonia Pequeño ritual Un pequeño acto Te dediques Un regalito Un mimito Y es como Reconócete En la persona En la que te has Convertido Mírate Es el momento De que te des Una palmada En la espalda Y reconozcas Todo lo que Has conseguido ¿Vale? Lo peor ya pasó ¿Ves? Al divino masculino Esta persona Te echó De su vida Porque estaba Caótico ¿Vale? Cuando Esta persona Ya sabe Que soy Yamahamela Y cuando Lo reconoció Se sintió Culpable Por como Había Actuado Cuando Entendió La conexión Porque ya La entiende Ya te reconoce Esta persona Y como Como no me pude Dar cuenta Antes Como no lo pude Ver antes Como no lo pude Comprender antes O como hice Lo que hice Si esta persona Es mi conexión Del alma Pero bueno Las cosas suceden Como tienen que suceder Porque así es como es Eso Descubrir que era Yamahamela Le llevó a la sanación Y al cambio Hay un ciclo terminado Hay nuevos estados De conciencia Para este divino masculino Ya os digo Que este pluton En acuario Viene a hacer Una gran revolución Está avanzando Tiene energías De libra Sagitario Y escorpión Anda En nuevos estados De conciencia Cerrando ciclos Terminando de hacer Los últimos ajustes Tiene bien integrado El proceso Y ahora Lo único que es Que tiene Determinadas situaciones Determinado karma Residual Esto es un karma Residual ¿Vale? Que está transitando En la parte más material En la parte más material En algunos casos Esta persona Ha tenido algún problema De fertilidad No sé a quién Le resuelve Para un grupo Repetido Supongo Un problema de fertilidad Y de esta claridad Que viene aquí Que viene aquí La carta del carro Alguien que regresa Alguien que avanza Alguien que se está acercando Una reconciliación Que se está gestando Avances muy felices Que tienen mucha felicidad Mucho compromiso Reconciliaciones Estas personas efectivamente Ahora mismo Cuando marcaba la carta De estoy esperando Una señal Para acercarme Es que esta persona Es consciente Del dolor Ya te digo Me decían algo así Como Vio en ti La cara de decepción Estás como Esperando Rey y reina De copas Equilibrándose Con la energía De libra Dos personas Que están preparadas Para unirse Para dar un salto ¿Vale? Para confesarse De corazón a corazón Mucha energía De la verdad Estás en una energía Muy similar ¿Vale? Pero es que esta persona Está perdiendo una señal tuya Porque sabe El dolor que causó Es como Quiere darte el espacio A ti ¿Vale? Para no incomodar Como para no invadir Tu energía Siente mucho El profundo arrepentimiento De cómo hizo Cómo se dio La conexión La falta de entendimiento ¿No? Es como Como no lo pude Haber visto antes Abierto a oportunidades De compromiso A accionar Hay mucha madurez Hay mucha claridad Esta persona Tiene sus cosas claras Tiene las cosas Bien claritas Está dispuesto A iniciar Muy elevado Muy elevado Este divino masculino Con las cosas Bien claras Dispuesto a un compromiso Rey, reina de espadas Y a recompensar Con amor Lo que en un momento No pudo hacer Viene en energía De recompensa Viene en energía De equilibrio Y viene en energía De crecimiento Mucha madurez Mucho signo de aire Mucho Libra Mucho Géminis Mucho Scorpio Mucho Pici ¿Vale? Equilibrando Y reajustando Para una nueva Oportunidad Amorosa Esta persona También tiene un poco De inseguridad Porque no sabe Si estás con alguien O si estás soltero Está esperando una señal Para poder hacer Un ofrecimiento Mucho crecimiento Es el fin De una etapa De caos Para darle pases A una etapa Mucho más amorosa Te mando Un besazo enorme Muchísima luz Buena vibra Y nos vemos Chaito ¡Gracias! ¡Gracias!